Desde el sábado 24 de septiembre, un fuerte dispositivo policial custodia la ciudad de Cartagena para garantizar la seguridad durante el acto oficial de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Este dispositivo de hombres y mujeres de la policía se acompaña con una alta tecnología que se presenta en cualquier evento donde haya jefes de Estado y eventos como estos. El dispositivo está conformado por 1.600 hombres, entre los que se encuentran expertos antiexplosivos con equipos de alta tecnología para detección de elementos químicos y radioactivos, perro de detectores de sustancias, así como agentes del Ejército Nacional, la Fuerza Armada y la Fuerza Naval. También puedo manifestar que en las reuniones de avanzadas con los jefes de Estado hemos atendido sus preocupaciones, sus inquietudes y las hemos acogido para que no tengamos ninguna alteración. Los anillos de seguridad para recibir a los jefes de Estado se han iniciado en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Otro anillo está encargado del traslado, tráfico y rutas de movilidad de las delegaciones hasta los hoteles y un tercer anillo ha vigilado la coordinación de seguridad, además del reconocimiento del personal de cada lugar de alojamiento. Por su parte, la Fuerza Aérea Colombiana viene trabajando el Plan Escudo con un dispositivo de control del espacio aéreo con plataformas de inteligencia y alerta temprana, así como aeronaves de combate y helicópteros para misiones de escolta. Además, las tripulaciones aéreas estarán listas para reaccionar disponiendo de aeronaves tipo caraván medicalizadas en caso de requerir traslados aeromédicos.